Para, para, ni se te ocurra guardar esa idea en un cajón, ¿eh? Porque cuando unís tu pasión, y la tuya, y la vuestra, no hay cajón que os detenga, y eso es contagioso. Nosotros llevamos con esa pasión más de 100 años. Por eso presentamos la nueva sesión IPA de MAU 5 Estrellas. Una idea que podría estar en un cajón, pero mucho mejor que esté aquí, y aquí, y aquí. Por eso fuimos a Michigan a crear en colaboración con Fonders una IPA que pudiera gustar a todo el mundo. Everybody. Increíble, intensa y con el amargor justo. Boom. Una IPA con un sabor muy 5 estrellas. Porque cuando hay pasión, no hay cajón que se resista. Nueva sesión IPA de MAU 5 Estrellas. Si crees en algo, créalo.